y yo nada recibes como tu esposa te comprometes delante de Dios recibes como tu esposa a Erika y te comprometes delante de Dios y de la iglesia aquí presente tienes los familiares y amigos a dedicarte a entregarte a serle fiel y te comprometes a amarla a honrarla a ayudarla y a servirla en todo el tiempo de salud o enferma en tiempo de abundancia o de escasez te comprometes a ser veraz y leal ante Dios y ante ella consagrándote de todo tu amor y tus afectos por todo el tiempo que Dios te conceda la vida ¿sí? ¿sí? Erika recibes como tu legítimo esposo a Jonathan y te comprometes delante de Dios y de la iglesia todos aquí presentes familiares y amigos a consagrarte a favor a consagrarte a favor de tu felicidad y de su plena realización como persona y te comprometes a amarlo a honrarlo a ayudarlo a servirlo en tiempo de salud o en tiempo de enfermedad en tiempo de abundancia o en tiempo de escasez te comprometes a ser veraz y leal a él dedicando a leer todo tu amor toda tu obediencia tu afecto por todo el tiempo que Dios te conceda la vida sí 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 me comprometo amén amén la victoria a Dios son los votos matrimoniales que ellos en esta hora tendrán que cumplir delante de Dios por eso está delante de Dios en la iglesia y para brillar y brindarnos escuchar a qué ustedes van a tener que entre atrás los anillos sí así llegaron sí desde mucho tiempo atrás invitados iglesias familias ha sido usado esta prenda que son los anillos como prenda de un pacto y él ellos ahora harán un pacto delante de Dios y entre ellos que son de oro es porque es el metal que resiste todo serán unidos porque el anillo es un círculo que no tiene un principio ni tiene sí o cual quiere decir que su matrimonio será así voy a pedirles que se tomen de las manos hermanos ayúdenme a orar por eso hermanos que hoy consagran su vida de matrimonio en servir a Dios Dios los llamará a servirle